La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No hemos podido hacer lo que siempre hemos hecho, pero hay cosas en la vida, por muchos hechos que sucedan, que permanecen intocables. Por eso recurrimos a vosotros, a la afición más fiel que el baloncesto conoce, a la grada que nunca renuncia en su ánimo para que volváis a ser nuestro aliento, nuestras piernas cuando no podamos saltar, nuestros brazos cuando no podamos lanzar a canasta, nuestro esfuerzo en la defensa, nuestro corazón cuando lo hayamos dejado en la pista. Y es que, cuando más difícil es el camino, más fuerte es vuestro apoyo. Oviedo Baloncesto. ¡Abónate!